Hola, mi nombre es Catherine Guerra y hoy les voy a hablar del romance de la pérdida de Alhama y también del romance del prendimiento de Antoñito del Camboreo en el camino de Sevilla por Federico García Lorca, pero de ese voy a hablarles después, más adelante. Autor y lugar El lugar en donde se llevó a cabo el romance de la pérdida de Alhama fue en Granada, España. Y el autor de esta obra es anónimo. Contexto histórico, los árabes reconquistan la península ibérica. Iniciaron en el siglo VII una figurante expansión por el oriente medio y el norte de África, llegando hasta las costas de la ciudad no atlántica. En las últimas décadas del siglo XV se hizo un nuevo esfuerzo para terminar la Reconquista, tomando el último reino islámico que es Granada. Los reyes católicos, Fernando II de Aragón y Isabel de Castillo, también son involucrados en la guerra por la Reconquista. Romances fronterizos Son los romances que tratan de las guerras de la Reconquista. Casi siempre se narran desde el punto de vista de los moros y expresan una gran admiración por la cultura musulmana. Hubo una guerra el 28 de febrero de 1489, causada por los cristianos que la toman y rebelen contra los musulmanes. Los personajes principales del romance de la pérdida de Alhama son el rey, el alfaquí, el mensajero y los moros. Algunas de las citas más importantes del romance son Cartas le fueron enviadas que Alhama estaba ganada, y el mensajero matará. Que se toquen sus trompetas, sus añafiles y sus cajas de guerra, porque lo oigan sus moros, los de la vega y granada. Los moros que alzamoyeron, que al sangramiento mar te llama, uno a uno y dos a dos, juntándose a una gran batalla. Habéis de saber, amigos, una nueva desdicha, que cristianos de braveza ya nos han ganado Alhama. Bien se te emplea, buen rey, buen rey, bien se te empleará. Mataste los buen cerrajes, que eran flor de granada, cogiste los tornizos de Córdoba a la nombrada. Por eso mereces, rey, una pena muy doblada. Que te pierdas tú y tu reino, y aquí se pierda Granada. Ay de mí, Alhama. Rima, estilo y estructura, rima asonante en los versos pares, octasílabas, ocho sílabas en cada verso. Arte mayor, tiene efecto musical, suele abrirse en media res, cuando el rey Moro paseaba por la ciudad de Granada y recibe las cartas de que Alhama estaba vencido. Termina de manera abrupta, el diálogo contribuye al efecto dramático, y es un romance fronterizo. Recursos literarios, elementos auditivos, cajas de guerra, añofiles y trompetas, dan sonido y vida al poema. Estribillo, repite para destacar la destrucción y tristeza del pueblo. Elementos visuales, las cartas y la destrucción que provocó la guerra, parece tan real y presente. Ironía, la amargura del rey al darse cuenta que perdió a Alhama. Anáfora, ay de mí, Alhama. Tema central, la crítica social y política, las sociedades en contacto. Tema secundario, el dolor de perder una guerra. Vocabulario, Alhambra, es un palacio árabe. Pablo, Pablo, Alfaquí, es un experto en neides. Marte, dios de la guerra, añofiles, trompetas árabes. Mencerrajes, familia importante de la ciudad de Granada. Zacatín, mercado de calle, tornadizos, convertirse al islam. Prendimiento de Antoñito, el Camborio, en el camino de Sevilla. Información del autor. Federico García Lorca, nacido el 5 de junio de 1898. Hijo de una familia muy acomodada. Su familia iba frecuentemente a aldearlo. Desde muy pequeño, demostró interés y pasión por la literatura. García Lorca era perseguido por su homosexualidad. Tres de los dramas más importantes que escribió Federico son Bodas de Sangre, Germán y La Casa de Bernadal. Federico mostró gran compasión y solidaridad con las limitaciones que sufrieron las mujeres en aquella época. Lorca murió el 16 de agosto de 1936, ejecutado por soldados de la guerra civil. El argumento de este romance se trata de Antoñito que se dirige a Sevilla en pleno invierno a ver la corrida de los toros. A medida que él va en el camino, Antoñito va acordando limones y los va tirando al agua. Luego, a la mitad del camino, es arrestado por cinco guardias civiles, que lo llevan a un calabozo en la noche y se burlan de él. Los personajes principales de este romance son Antoñito y los guardias civiles. Si bien sabemos que hay otros personajes, pero no son tan importantes como estos. Época y género es un romance gitano. Su época fue durante la Edad Negra. Ambiente. La obra se desarrolla en Andalucía, en el sur de España, en el siglo XX. Contexto histórico. 1923. Corte del Estado por General Miguel Primo de Rivera. 1931. La Segunda República. Hay una nueva Constitución. 1931 a 1933. Reformas y Republicanos Socialistas. 1934. Revolución. 1936. Frente Popular por la Guerra Civil. 1898. Guerra entre Estados Unidos y España. 1914 a 1918. Primera Guerra Mundial. Citas importantes. Antoñito Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios. Va a Sevilla a ver a los toros. A la mitad del camino, cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que se puso de oro. Antoñito Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios. Vienes sin vera de mimbre entre los cinco tricórnios. Antoñito, ¿quién eres tú? Si te llamas Camborios, hubieras hecho una frente de sangre con cinco pichorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo de Camborios. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. A las nueve de la noche, lo llevan al calabozo, mientras los cuartos y miles de la misma a todos. Y a las nueve de la noche, lo encierran en el calabozo. La estructura de este romance contiene ritmo sonante de los versos pares. El diálogo suele comenzarse de media vez. El soptesílabo es un poema romancero y tiene un tono trágico y dramático. Términos literarios Repetición Antoñito Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios. Sin alefa Tirando al agua bajo el polvo. Asonancia Lo llevo codo con codo. Maliteración Codo con codo Aceituna se aguarda. Simbolismo Los limones La verde luna Las aceitunas Simil El cielo reluce como la grupa de un potro. Hipérbole Ni tú eres hijo de nadie. Sin el toque Los cinco tricornios Se refiere a los guardias civiles por sus gorras. Prosopopeia Las aceitunas aguardan. Paralelismo A la mitad del camino cortó limones redondos Y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Personificación El día se va despacio, la tarde colgada en un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Tema central Las desigualdades económicos Temas secundarios Discriminación contra los gitanos Vocabulario importante Arboso Elegante Torera Chaqueta de los toros Calabozo Cárcel Potro Caballo pequeño Vera de mimbre Desarmado Corazón Complica Corazón Corazón